Va a hablar Álvaro Bañón, que es un repúblico destacado, un repúblico murciano. Vamos a disfrutar de lo que él nos quiera decir y a escucharle con atención. Así es que, Álvaro, adelante, amigo. Bueno, tengo un defecto. Y el defecto que tengo es este. Buenas tardes o buenos días a todos y a todos. A mí este saludo me encanta. Se lo escuché una vez decir a don Antonio García Trevijano. Provocador, conspirador, como todos los libres. Me llegó al corazón. La verdad es que fue un regalo, un regalo de una persona distinta. Si por qué Trevijano es distinto, tiene un pensamiento distinto, una existencia distinta. Es distinto porque desea algo distinto de lo que desean las personas normales. Desea la libertad de todos. Pero el regalo fue distinto y es muy sencillo de entender porque cuando él, con ese saludo de todos a todos, él me desenseñó algo. Hoy en día podemos decir que los abstencionarios somos distintos porque en realidad no aprendemos, desaprendemos. Porque venimos mal aprendidos de serie. O ya podemos decir en estos tiempos de herradura. Porque el buenas tardes, buenos días a todos y a todos, lo único que significa que mi libertad empieza donde empieza la tuya. Y si tú eres libre para decir buenos días o buenas tardes a todos y a todas, yo soy libre para decir buenas tardes a todos y a todos. Porque yo venía mal aprendido porque la libertad me han enseñado, gente que quiero y que no pienso que me la enseñaron, no de mala fe, sino de buena fe, que mi libertad terminaba donde empezaba la de otro. Claro, ahora lo entiendo. Es una libertad que busca el orden público, la razón de Estado. Tu libertad termina donde empieza la de otro. Entonces, mi libertad termina donde empieza la de otro. Entonces, si el otro le toca el culo a mi novia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar a los gendarmes y decirle, oye, que le ha tocado el culo a mi novia. Cuando en realidad lo que tengo que hacer es que tu libertad para tocarle el culo a mi novia empieza donde la mía para darte un tortazo. Yo creo que eso es una cosa fundamental. La libertad, y yo terminaremos al final, que mi libertad empieza donde empieza la tuya, esto es el fundamento de lo que nos hace distintos. Y hoy se ve muy bien. ¿Por qué? Como hay personas que dijeron buenos días a todos y a todas, y nadie le arrostró, se enfrentó, se encaró, le dijo buenos días a todos y a todos. Ahora están diciendo buenos días a todos, a todas y a todes. Y un día llegarán y le dirán buenos días a Sodot, que es todos al revés. Y perdonad que le dé ideas a los locos que no te gobiernan. ¿Pero por qué es esto? Porque el pensamiento de Antonio García Trevijano en su vida, esto tiene una causa política. No es un origen, no es que sean locas, que son locos, pero son locos en el poder los que lo fundamentan. Porque hay un momento en la historia de España que es el momento de la transición, que es un periodo que nos domina. Y en la transición española había una dictadura o un reino de un partido y se pasó una monarquía de varios partidos. ¿Pero qué pasa en la dictadura? Que para mantener el orden público lo hace con la opresión física, pegando fuerte. Pero si yo liberalizo la dictadura para que sea más blanda, para que pueda perdurar más en el tiempo, para que sea más amable, ya no puedo utilizar la opresión física. Y utilizo la compresión mental. Pensamiento único, pensamiento débil. ¿Y cómo puedo atacar? ¿Y cómo ni siquiera pienso que sea un plan? Pienso que realmente son las estructuras, la propia forma política, la propia del poder, la que lo desencadena. Es como haber inclinado la mesa y todo lo que hay encima se cae. Porque la llave del pensamiento es el lenguaje. Y tú hablas conforme las palabras que tengas. Si tú quitas la palabra señorío, si quitas la palabra bien nacido, si quitas la palabra honor, incluso si quitas mal parido, ya no tienes palabras para describir realidades. Incluso se llega hoy a decir palabras en inglés. Porque ahora dicen todo el mundo, boomers, yo tuve que preguntar, ¿qué boomers? Los niños que habían nacido después de la guerra mundial o de la guerra civil española, esta masacre, pues había familias cumpliendo su función y repoblando, porque no había nadie y ellos repoblaron. Antes se decía baby boom, pero ¿cómo es posible que no se diga una palabra en español? O sea, que la lengua de Góngora, Quevedo, Cervantes, Pío Baroja, Pérez Caldó, ¿no puede describir una palabra como boomers? Entonces ya estás reconociendo que no piensas. Porque esto ¿cómo se llama? No digo que tengamos capacidad, pero alguien podría tener capacidad para describir esa realidad. Y no tienen capacidad para describir la realidad. Entonces si utilizas anglicismos, estás demostrando que no piensas. Y eso, y entonces, frente a la libertad de la partidocracia de decir buenas tardes a todos y a todas, está mi libertad para decir buenas tardes a todos y a todos. Y a crear el conflicto. Y sublevar el orden público que es el orden del amo. Pero ¿por qué todo el mundo quiere llegar al poder hoy? Antes parecía que solo llegaban las personas altas, elevadas, formadas. En la transición, ahora luego lo veremos, se creó un poder sin control. Hay que decir primero que la ambición de poderes, la ambición de poderes es la más elevada de todas. David Hume, que es un empirista, decía que la ambición de poderes es superior a la ambición de placer, de fama y de riqueza. Pues sí, es superior a la ambición de riqueza. No teníamos el alcalde de Murcia, que cuando le tuvieron vio que no se había sacado dinero nunca de su cuenta corriente. Pues claro que no, si tenía poder ya me lo pagaban. La ambición de placer. No teníamos un ministro que se llamaba Dávalos, que tiene tres mujeres y cinco hijos. Y dice, yo estoy a favor del divorcio. Claro, porque ¿quién paga las pensiones a tus cinco hijos y a tu mujer? El partido, ¿quién lo paga? Nosotros. Y la ambición de fama. Pues no estaba Juan Carlos Monedero, que era un profesor de comillas, una persona, eso sí que, no yo, eso sí que es una persona leída, pero ¿quién le hace caso? Se hacía performance no en esto, sino en Escoberos. Y se metió y de pronto ya hablaba para todo el mundo. Escribió un artículo y de pronto te escuchan cien personas. Dice, oye, te he oído esta mañana. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Y eso es así, ¿por qué? Porque tenían la ambición de poder. ¿Y por qué tienen tanta ambición de poder? Porque el poder es un poder sin control. ¿Y por qué es un poder sin control? Pues porque... Para el control del poder es la verdadera soberanía. Porque mucha gente dice, ¿quién es el soberano el que puede? No, el soberano es el que limita al que puede. Yo puedo hacer esto. Dice, no, aquí no. En Roma, que estaban todos los ejércitos, y había unos sacerdotes que eran los arúspices, que leían los huesos, los animales. Dice, vamos a invadir a los lidios, los vamos a matar todos. Venga, preparados, salimos. Dice, no. He visto un pajarraco que decía que no, y tú hoy no invades a los lidios. Dice, vamos a matar a Cartagena. No. He visto las vísceras y no. Bueno, eso es el soberano. Porque lo importante, es más importante limitar el poder que elegirlo. Dice, oye, no podemos elegirlo. Bueno, pero si puedo destituirlo, en cuanto haga algo que me moleste, pues me lo quito de encima. Entonces, la soberanía es el control del poder. Y hay democracia cuando el pueblo puede controlar y limitar al poder. El que controle el poder es el soberano. Ya sea una persona, ya sea una oligarquía, ya sea un grupo de personas. Y nosotros queremos que haya soberanía. No es una palabra que nos guste. Porque la soberanía es un poder sobre el que no hay otro poder. Pero eso no nos gusta. Nosotros hablamos de cosoberanía. Pero eso lo veremos ahora. Nosotros hemos preparado el... Hemos preparado cinco vídeos donde don Antonio habla. Voy a ir poniéndolo uno a uno y lo voy a parar. Ahora añadiré algo. Si veis alguna voz de ultratumba que me está llamando y dice ¿Qué estás diciendo Álvaro ese don Antonio en el día de su cumpleaños? Añadiré algo. Y si alguien quiere hablar o comentarlo, por supuesto, hablamos aquí. Y si no añado otro y luego como si queréis comentar al final. Me gustaría que fuera fluido, que hubiera relaciones. Ya que... Ya que hoy solo hay uno que manda, o muchos que mandan y los demás. Sí, amo, sí, amo. Nosotros intentamos ir al grano. Trevijano era un cirujano. Pero la luz no da sombra. Entonces, todo lo que yo haga, perdonadme. Porque la luz no da sombra y no puedo... Poder imitarlo, pero parecerme. Entonces, empezamos con el primer vídeo, que es un clásico. ¿Hay democracia en España? Porque se necesitan dos requisitos y ninguno de los dos están. Uno. Democracia es si el pueblo elige a su gobernante. Ese requisito en España no se da. No os precipitéis. Esperad un segundo. ¿Por qué no se da ese requisito? Porque el régimen de listas cerradas o abiertas, son cerradas. Pero aunque se abran, en Italia, en la experiencia de abiertas, la han modificado el 3%. Eso es igual. Hacer listas cerradas, ya un economista que Ramón conoce perfectamente, contemporáneo de Stuart Mill, Walter Baggio, ya dijo, contra el régimen de represión proporcional, todo lo que hay que saber sobre ese tema. Y dijo que ese sistema que lo inventó un telegrafista inglés en el siglo pasado, y que se aplicó en Australia, luego ha sido un instrumento en manos de los partidos políticos para quitar la soberanía popular y tener la soberanía a ellos. En España, ¿qué ha sucedido con los partidos políticos? Seis personas, cuatro personas, cinco personas, una nombrada a dedo por el rey Suárez. Las demás, salidas de la clandestinidad, sin ninguna legitimación de sus bases, la legitimación de su valor, pero no democrática. Esas personas se reúnen y dicen, no tenemos ninguno, dicen, el entendimiento, el pacto que es, no tenemos ninguna seguridad, no sabemos la incógnita que puede suponer una elección, no sabemos quién vamos a ganar. Pero vamos a adoptar entonces un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos, nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que se queman. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no al pueblo. Ellos hacen las listas, cinco personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no daría ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaban los cinco solos. El pueblo votara a proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen la orden de los partidos. No representan al pueblo para nada. Eso es una ficción. Y eso se llama, literalmente, oligarquía o oligocracia. Eso no es democracia. Porque tiene razón el señor Hernán de Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertad y democracia. Pero no ha cometido el error de decir que pueda haber democracia sin libertad. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertad sin democracia. Pero la inversa no. Pero las libertades pertenecen al régimen de las libertades. Nada más. Mientras que la democracia implica, por necesidad, un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada, ni de las urnas, ni de los electores. Sino que es un acuerdo de una camarilla de seis o doce personas que se han apoderado del sistema de poder en España que hacen las listas de diputados que los mandan al Parlamento que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan con mandato imperativo que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables por ejemplo, que los partidos democráticos que los partidos serán democráticos eso jamás serán, no podrán serlo y cuanto más perfectos y más grandes sean los partidos menos democráticos serán ni la prohibición del mandato imperativo es imposible porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Y finalmente, en España no es una democracia porque los partidos políticos no son democráticos ni pueden serlo porque no son partidos que derivan de la sociedad civil no tienen sus raíces en la sociedad civil son partidos estatales que han aceptado ser financiados por el Estado y eso es una brutalidad aunque lo hagan en otros países si el partido político tiene que ser un mediador entre las aspiraciones de la sociedad civil y del Estado para llevarlas al Estado no es posible que admita ser financiado por el Estado porque ha sido comprado y desde ese momento no puede respetar los ideales de la sociedad civil el partido político tiene que estar anclado en la sociedad y no en el Estado por eso yo niego que en España haya democracia y que la Constitución pueda conducir a la democracia Bueno, esto es un clásico que ya sabemos todos el que hace las listas manda sobre los que van a las listas porque si te portas mal no vuelve y el gobierno está en su banco azul en el Parlamento pero ¿cómo habla Trevijano de esto? ¿por qué habla de esto con esta propiedad? ¿cómo sabe tanto? ¿qué es historiador? ¿cómo sabe tanto de esto? porque participó en la transición fue un primer espada de la transición española primero, antes voy a decir que el hombre por las cosas que pueden venir después el hombre es sociable por naturaleza eso siempre lo han dicho somos sociables y podemos ser políticos podemos ser políticos la política es una posibilidad del sapien por decirlo así ¿cuándo eres político? cuando tú, en vez de coexistir estás conviviendo con personas ¿y por qué convives? porque tienes un compromiso porque confías en ellos entonces cuando hay un conflicto va a un tribunal dice oye, este no ha actuado bien no ha actuado con forma de derecho el tribunal proclama la autoridad porque hay un poder judicial independiente que tiene su propio presupuesto y su propia policía el hombre es social pero el hombre que sea social no significa que siempre sea político eso es una posibilidad esto lo decía un fascista que se llama Francisco Javier Conde pero también es posible la historicidad el hombre es un animal histórico pero también puede ser una posible porque si ya lo pensamos hay culturas que eran naturales que no eran históricas la historicidad es una posibilidad de más propiamente de Europa pero vamos al tema esto lo digo porque es posible que no seamos políticos y entonces hay que asumirlo porque la política es un tipo de relación distinta a una relación puramente cratológica pero porque sabe tanto porque la estudió no porque estuvo en él porque es la primera espada la primera espada de transición la transición no es un bloque homogéneo hay dos partes de la transición tan tan padre es de la transición un padre que el hijo le traicionó por decirlo así tan padre es de la transición que Trevijano delimita la transición dice la transición tiene un principio y un fin es un proceso constituyente la transición española no una libertad constituyente sino un proceso de un poder constituyente donde una dictadura se constituyó en una oligarquía para hacer para hacerse viable esto es fundamental cuando empieza la transición cuando se muere Franco pero si eso ya se sabía que se iba a morir es una ley de la naturaleza y los reformistas ya lo pensaban y cuando se muera pues ya lo viabilizaremos cuando empezó la transición cuando se murió cuando mataron perdón mataron a a Carrero Blanco pero si Carrero Blanco es un hombre no son Carrero Blanco en un proceso de constitución de un poder pues si sería decisivo pero los carismas no lo determinan todo como no determinó el carisma de Suárez y del rey nada cuando empieza cuando empieza la transición española tampoco con las presiones de Kissinger tampoco con las presiones empieza cuando don Antonio García Trevijano que se había hecho un nombre en el 68 eso ya no vamos a entender entrar ahora entonces él consigue coordinar en la Junta Democrática a todos los partidos que eran opositores al franquismo opositores a la monarquía dictatorial de Juan Carlos que sí o sí iba a suceder a la dictadura de Franco que iba a suceder una monarquía dictatorial él los había unado a todos con su inteligencia y había intentado que lo apoyaran don Juan de Borbón para que apoyaran un referéndum en que se pedía monarquía y república presidencialismo o parlamentarismo forma de estado y forma de gobierno ahora hablaremos de eso y en esa fase donde la Junta Democrática digamos puedo decir una institución civil pero es que no puede ser solo la Junta Democrática pero si nos digamos que son los que dan la cara los que tienen autoridad los que están ahí para que se la rompa en esa primera fase que dura desde junio del 74 hasta el 15 de diciembre de 1976 que es el referéndum del paso de la ley a la ley se conquistan las libertades civiles la libertad de reunión la libertad de manifestación la libertad de prensa la libertad de asociación se conquistan de hecho de facto están hechos ya y que necesitan que se legalicen no se necesitan instituciones que amparen esas libertades civiles instituciones la democracia son las instituciones la democracia no es votar yo una democracia institucional y una democracia de votar yo quiero instituciones democráticas y con una institución humana una institución humana si el hombre es libre porque es moral puede elegir entre el bien y el mal es hija de la libertad si la institución no es libre no es humana porque no viene de libre son instituciones que vienen del poder se esclerotizan no tienen para pasar los baches no tienen amortiguadores no tienen amortiguadores y te dijeron que quería que era abrir un periodo de libertad constituyente libertad constituyente para que la libertad delimite el poder y no para que el poder conforme la libertad lo que hay hoy libertad servil que es la libertad lo que diga el amo amo hay que decirlo más la verdad os hará libres y eso lo dijo Jesús de Nazaret y yo creo que una persona que está en un régimen dictatorial la única forma de ser libre es decir estoy sometido a una oligarquía no estoy en una democracia material reformable no no estoy sometido a una oligarquía dominado por unos oligarcas sometido eso es el primer requisito si no nos sale pero porque no se llegó al periodo de libertad constituyente elegir la forma de estado de gobierno monarquía o república es que esto no es gratuito si es monarquía estamos vinculados por el poder político por el monarca y si es república la vinculación es jurídica por el derecho por los restos y podemos decir una forma de elegir es la forma de gobierno es que acaso es lo mismo un presidente que un parlamentario un presidente el gobierno siempre hay una persona que decide lo propiamente político es decidir y el presidente decide y el parlamento que hace pues ya sabéis lo que hace cualquier cosa nueva dice venga que hay de lo mío vamos a repartirnosla eso es lo que eso es la única cosa pero no se hizo ¿por qué? por traición pero hubo traición a los franquistas muchas veces se dice Aria Salgado el carnicerito de Málaga fíjate el carnicerito ese era su nombre pero ese hombre era un liberal un liberal franquista ese quería abrir el franquismo a partidos que pasen por una ventanilla toma ponme el sello ya puede ir uy tú que malo eres tú no vas tú sí ese es un liberal en su momento no pero cuando pasa el tiempo quiere liberalizar el franquismo para hacer viable la dictadura pero qué pasa que se encontró con Felipe González que como él quería una oligarquía desde siempre pues lo dice yo quiero listas de partidos porque yo quiero cerrarlo todo yo tengo que ser empleado en el partido y entonces ¿qué tuvieron que hacer? buscar otro liberal más liberal que Aria Salgado que es Adolfo Suárez y entonces los dictadores en vez de tener privilegios de dictador dicen pues tenemos privilegios de oligarquía para repartirnoslo ¿y qué pasa con los partidos clandestinos? eso es peor porque si tienen renombre es porque se oponen a Franco y al franquismo y a la dictadura y quieren otra manera de relacionarse de otra manera de orden político ¿y qué llegaron? o sea cuando estaban haciéndolo sin asociación sí, yo soy muy fiero pero cuando ya te juntas todos en la Junta Democrática y luego en la Plata Junta con ya el PSOE y la democracia cristiana y te vas a hablar cara a cara con Adolfo Suárez y te dice ven para adentro vente, venga vamos para adentro y vamos a hablar de lo tuyo entonces ni libertad constituyente ni monarquía ni república ni presidencialismo ni parlamentarismo entonces en vez de democracia se le van a unir que en vez de la libertad de todos privilegios para ellos y esto voy a poner un ejemplo de las consecuencias que tiene no haber un periodo de libertad constituyente significa que no ha habido un periodo de oposición contradictoria entre términos que no impiden cuadraturas circulares como ahora todo se cuadra parece que todo es como todo se cuadra es como si se pudiera cuadrar la Virgen María con la de Neno no, no, no no hubo oponentes no se enfrentaron cara a cara en un periodo de libertad constituyente para ver quién es monárquico quién es presidencialista quién es presidencialista no, no hubo oponentes entonces todo el mundo se reveló como qué como opositor opositor a franquista a mi generación todo el mundo dice que tu generación todos son funcionarios todos querían hacer una oposición y yo decía pero oye usted es que tener espíritu público querían hacer servicio público es que con tu esfuerzo qué cosa mala tiene esa lo que ocurre es que las personas que dicen eso como no había o nunca oponentes en un periodo de libertad constituyente ahora todos son opositores igual que son opositores a neofranquistas en las listas de partidos todo el mundo quiere opositar y hay personas que no tienen ningún espíritu público y sea y se también la necesidad también sirve aquí y se hacen y muchas de las personas que te dicen eso posiblemente estarán afiliados a un partido y querrán que sean los hijos de los afiliados a los partidos los que sean los funcionarios y dice oye como en vez de la casa de Alba la casa del PP o la casa del PSOE esto es así entonces como nadie conoce lo que son oponentes que tiene un eso de agente de enfrentarte una oposición contradictoria ahí no cabe no cabe coyunda ominosa no claro esa coyunda ominosa entre todo pues pues nos ha destruido y y esto no pensáis que lo digo gratuitamente porque siempre prima lo colectivo sobre lo individual tú una persona personal individual está mediatizada yo hablo español por lo colectivo tengo un etos español por lo colectivo tú puedes ser claro que te individualizas claro que tienes tus rasgos pero tú no puedes creerte que has nacido de la cabeza de Zeus como para las Atenea esto es esto es muy importante ya de entonces como estoy condicionado con lo colectivo quiero un colectivo decente para que cuando me individualizo me personalicen individualizarme y personalizarme de forma indecente ¿qué significa esto? que como todos los partidos son de funcionarios como dice Trevijano todos los partidos son de funcionarios la gente quiere ser funcionaria ¿queréis un refrán? porque un refrán es el que mejor lo explica juega el rey todos tabures estudia la reina todos estudiantes es opositor el rey todos somos opositores claro si hubiera habido oponentes si hubiéramos dejado que la libertad regulara la libertad la diferencia con la diferencia porque si hubiera libertad colectiva el que dice todos, todas y todos entonces sale uno un representante y dice ¿tú qué dices? loca por ejemplo y entonces ya te mides cuando ya tienes responsabilidad y muchas veces esto lo digo porque quiero decir una cosa porque a mí me toca mucho la nariz porque siempre me están diciendo que don Antonio García Trevijano no es español no es la tradición española yo he advertido que tengo un defecto que soy católico pero yo voy a deciros que sí porque la tradición católica que es trascendentalista hay un cielo hay una tierra y hay un mediador que es la iglesia católica entre el cielo y la tierra porque como no son santos y en la república constitucional hay un estado que es una máquina hay una sociedad civil que está compuesta por seres humanos la máquina y los seres humanos no casan y necesita una sociedad política que intermedie entre la máquina para que la máquina esté al servicio de la nación un estado nacional no ahora que ya la máquina no es que se ponga los intereses sino que parece que la máquina la estamos alimentando con nuestras familias con nuestras patrias con nuestros hijos con todo con la que además es es una cosa es entonces el principio de intermediación es el puramente español no es anti español lo que es anti español es el estado una sociedad estatal haciendo y deshaciendo con la sociedad civil lo que le da la gana eso sí es anti español en mi tradición española además que nosotros creemos en la responsabilidad personal los responsables son los gobiernos y esto que tienen si tienen un pueblo indigno es por ello ¿quién comió la manzana? porque comió la manzana el culpable no me digas que te tentó la serpiente de la socialdemocracia alemania ni Kissinger tú mordiste tú eres el culpable y tu hijo lo pagan o sea los que vienen después del periodo transitorio que terminó el 6 de diciembre de 1978 y ya todo lo demás es mantenimiento del régimen todo eso todo ya estaba hecho todo es mecánico Revijano es el jefe de la primera parte o el coordinador de la primera parte de la transición que es dialéctica que se está enfrentando la sociedad civil contra los residuos de todos franquistas y hay una segunda parte mecánica que está en Suárez y donde no hay oposición no hay oponentes nadie se pelea todo ahí entonces de ahí de ahí vienen nuestros males ¿cuál es eso? pues este es el primer vídeo por si alguien quiere decir algo lo que sea o interesa y hemos preparado un segundo vídeo sobre el voto paso venga el error está en los que no saben ni siquiera ver la sustancia la naturaleza del voto el error está en no saber que el voto no proporciona nada de derechos que no proporciona tampoco nada de libertades que el voto no es más que una cantidad y no proporciona más que aquellas cosas que dependen de la cantidad y que es justicia de ninguna manera que es lo que da libertad tampoco de ninguna manera el voto por sí mismo no otorga más que sumado a otros iguales más que una cosa que se llama fuerza el que no el que ignore esto que se calle que no hable de política que se vaya a otro planeta el voto no sirve nada más que como fuerza y por eso la fuerza de cada individuo cuenta lo mismo uno que otro lo mismo da que sea un sabio como un ignorante no el voto no cuenta nada más que como un número de fuerza es una cuestión de cantidad y no de calidad eso que quiere decir pues que las mayorías generalmente se equivocan porque tienen la cantidad pero no la calidad normalmente la calidad se refugia en las minorías porque entonces nosotros defendemos el voto la igualdad de fuerza del voto de un sabio que de un ignorante porque no hay otro sistema el más justo de todos los sistemas es aquel que no discrimine pues no discriminamos cada uno cada hombre cada mujer a partir de una determinada edad arbitrariamente elegida el voto va al igual pero que es lo que premiamos nosotros la calidad y donde está la calidad de ninguna manera en un partido vencedor no 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 la calidad está si resulta de ella y procede de ella y consigue la perduración la libertad colectiva esa es lo único que interesa del voto que asegure la libertad colectiva y eso se llama democracia porque la democracia si alguna definición es correcta sería decir que es la garantía institucional de la libertad colectiva bueno esto lo hemos elegido a conciencia porque la política es fáctica y juegan los intereses materiales de todo el mundo y si una persona se ha leído la fenomenología del espíritu se ha leído la suma teológica su voto vale lo mismo que un peón de cebadero que está cultivando que está tratando purines yo me acuerdo una vez por el trabajo laboral que tengo tuve que hablar con un peón de cebadero que acabo de decir que se me ha salido que estaba tratando los purines yo hablaba de leyes formales y el peón de cebadero no sabía ni gramática ni sintaxica ni sintaxi ni semántica ni semiótica ni nada le daba pero estaba hablando de sus intereses materiales y el tío era león licurgo de móstenes solón Bertrand Russell todo junto llere una piedra y dice oiga es que hablando de tus propios intereses de tu familia es que nadie es tonto es que no sabe lo que le interesa y de qué pasa que un leído tiene que tener 100 votos pero es que el leído es que no no le gustan los mariscos no le gustan las mariscadas eso por qué es que no me acuerdo bueno hace poco pusimos vimos otra vez el vídeo de que don Antonio García Trevijano presentaba su libro de la teoría pura de la república con su amigo Dalmacio Negro Pavón y el intelectual Gabriel Albiac es que antes me he equivocado y he dicho Aria Aria Salgado en vez de Aria Navarro al canicerito de Málaga bueno estaba con su amigo Gabriel Albiac y entonces estaba diciendo porque Trevijano moralmente él una vez lo ha dicho es ingenuo moral o sea no acepta que vivamos en un mundo inmoral o amoral y que estemos tan panchos es decir que yo no pueda que cuando a mí me recrimine yo recrimine moralmente una conducta me digan oye tú carca oye tú rancio no no eso no lo acepta bueno pues estaba y decía intelectualmente no soporto esos profesores de universidad como es posible que las universidades de los catedráticos no digan que en España no hay democracia o que llamen democracia a la oligarquía de partidos entonces Gabriel Albiac dice mira Antonio lo que pasa es que los intelectuales del último cuarto del siglo viendo lo de la política se apartaron de ella y entonces dice Trevijano pero el dinero no se apartaron claro el dinero no se apartaron eso es un momento eso es uno de los momentos más graciosos dice claro claro pero es que el sistema cultural el renombre está vinculado también con el poder político claro que está vinculado con el poder político si tú quieres salir si tú quieres salir no puedes moverte y el pensar todo el mundo está en contra del pensamiento políticamente correcto pero es que si estás en contra del pensamiento políticamente correcto no sale porque ya empiezas a alterar el orden público buenas tardes a todos y a todos no sale porque eso están todos claro el poder es relacional porque si somos sociales el poder es una relación de poder no se acaba con el poder con un tirachina dicen los de vos vamos a acabar con las comunidades autónomas pero si eso es el régimen ¿cuántas relaciones hay? relaciones de todas clases eso es una revolución social porque en un pueblo el alcalde le da la concesión a uno eso es imposible hay que apuntar Trevijano apunta con bala o con cirujano y va a la ley electoral a la lista de partidos pero ¿cómo vas a ir tú? pero tú primero que te tiran no puedes salir a la calle ¿cómo vas a hacer una revolución social? además ya está bien ha habido revoluciones sociales económicas religiosas de familia cuando hay una revolución institucional yo quiero una revolución institucional a la democracia vamos a darle revolución a los revolucionarios que lo revolucionan todos menos el orden político y las instituciones que siempre ganan ellos para tener el privilegio eso es una cosa fundamental es que los intelectuales Trevijano es una persona que tenía una imaginación y una capacidad inventiva total pero estaban apoyados siempre en el suelo entonces claro tú sabías el esfuerzo mental para inventar tocando con la realidad mientras todos estos intelectuales todos estos leídos resulta que son unos fantasiosos se construyen con palabras un satélite y se ponen a hablar ahí desde lo divino de lo humano como si ellos no fueran hombres estuvieran ajenos a las pasiones humanas y se ponen a despotricar pero bueno pero tú quién eres sin vergüenza lo he llamado sin vergüenza porque realmente son la autoridad espiritual y deberían llamar gato al perro o sea llamar perro al perro y gato al gato y dices esto es maúlla ah pues perro pero cómo llamas perro al gato siendo intelectual si no es si no es soberano si no hay control del poder pues no hay democracia política claro pues entonces yo entiendo que hay que cambiar el sistema político no el gobierno de turno ¿no? ¿cómo cambiamos el sistema político por lo que acabas de decir cambiando la ley electoral? el gobierno no lo cambia pero que si tú quieres apuntar a algo tienes que apuntar a la ley electoral porque la ley electoral es realmente lo que impide la representación de los distritos si tú quieres acabar con las autonomías tú ahora mismo aquí hablando con nosotros podemos acabar con las autonomías pero en la práctica eso es inviable eso eso tienes que matar para cambiar la autonomía hay si la política es poder hay relaciones ya hechas y va a venir tú o va a venir otro para cambiar mis relaciones además ¿no decía el Martín Fierro hay que ser blando con los blandos y duros con los duros? los duros es la la ley electoral esa es la clave de boda lo que me hace que en verdad haya representación tenga funcionarios que opositan a franquistas y francos que ni siquiera por su esfuerzo son por amigos por sus relaciones hay que apuntar la ley electoral esa es la primera eso es fundamental no ¿por qué te abstienes? porque no porque solo puedes votar a los esmandilados a los mayordomos a los correbeidiles del amo o de los amo no hay que ser muy ambicioso entonces para que las leyes emanen del pueblo necesitamos representación ciudadana representación nuestra en el sistema político en el parlamento ahí y entonces esto es si nosotros elegimos los diputados vamos a tener esa representación no como ahora que los dije claro es que habrá diputados sí claro es que él dice que Tribijano dice que la revolución francesa el sentido es crear un mito que es el poder legislativo para enfrentarse a otro mito que es el poder del estado que son cosas para tratar en el mundo con las demás personas hay que ser ingenuo si no no puedes vivir en colectividad tienes que ser ingenuo ingenuo es una palabra buena aunque parezca hoy que no que hay que ser torcido o corvo ingenuo es una cosa es algo que se desea y se puede conseguir tonto no es ingenuo y tonto no es pero bueno vamos a dejarlo y vamos a poner el tercer el tercer vídeo luego el tema no es tan simple de reducir la corrupción a lo aparente no el tema sigue siendo político y siendo político no podemos nadie olvidar que la política es una relación de poder es decir que al menos bilateral sino multilateral pero al menos una relación que tiene dos términos uno el que manda y otro el que obedece y para hacerlo más complejo el que obedece en el último lugar será el gobernado y en intermedio están los poderes subordinados que no tienen la hegemonía electoral ni por tanto la hegemonía gubernamental que son los partidos de oposición llamados oposición parlamentaria si todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere fijar un responsable no, 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 no la verdad no es saber la verdad no es el tema que da poder el tema que da verdadero poder es saber la mentira por eso los medios tienen esa influencia tan grande porque conocen la mentira pero el responsable de esa mentira no la tienen los medios la tienen los partidos políticos estatales ojo cuidado aquí he dicho la palabra clave quien va a pretender entender el mundo si olvida que todos los partidos son estatales pero que tiene que ver el mundo actual con el que existía antes de los estados totalitarios donde ningún partido estatal no era estatal y cuando triunfa el totalitarismo uno de los partidos se hace estatal pero no los demás y hoy todos los partidos son estatales es decir todos los partidos son traidores a la sociedad civil son traidores a los gobernados viven del estado para el estado y para gloria del estado es una abominación de partidos lo que hay hoy en el mundo esto es lo único que puedo añadir para aclarar los conceptos y no guiarnos por cuestiones que fueron ciertas antes de la guerra mundial pero que después de la victoria de los ejércitos de Estados Unidos y soviéticos sobre los estados totalitarios deja de ser cierto España es un país donde varios partidos se han repartido el botín el estado y los contribuyentes se van repartidos exactamente igual que antes tuvo un solo partido totalitario que era la falange podéis hacer otra pregunta porque todo lo que sea apartarse de esta diferencia de esta concepción de la naturaleza estatal de los partidos quien no tenga presente cada vez que piense un segundo en la política no sabe absolutamente nada ni de política ni de que país vive ni donde está ni la logia no sabe nada de nada los partidos que hay en España todos son estatales pagados por todos los contribuyentes y por tanto la corrupción es inevitable no es inevitable que va está producida conscientemente por la constitución de partidos estatales ahí está la fuente de la corrupción es la constitución trivijero lo dice también en otro sitio que me encanta decir España es muy original y él es un pensador español lo que cuando digo que España dice que España es muy original se refiere que él piensa España desde España o piensa España con categorías españolas es que todo el mundo lleva una tradición de que voy a pensar España como pensamiento alemán o como pensamiento francés pero si Francia es el antiimperio ¿cómo va a pensar un España que fue imperio con categorías francesas? que no digo que no haya sabios en Francia bueno aquí lo primero que dice que en relación con lo que hemos hablado antes de vos de acabar con las comunidades autónomas ¿por qué? ¿por qué se elige la oligarquía y no se sigue con la dictadura durante la dictadura de Franco? ¿por qué rebajarte en tus privilegios? porque la forma más estable de todas las políticas de todos los regímenes es el oligárquico porque la corrupción no le afecta porque es corrupto y cuando las personas dicen oye que se ha degenerado la corrupción no perdona es que están perfeccionándolo y dicen oye es que ahora desgobierna no es que ahora ya saben desgobernar antes no sabían desgobernar entonces los que se hicieron oligárquicos lo hicieron porque es la forma más estable hay quien dice que lo llama eutaxia 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 para ellos salía Pedro Sánchez diciendo nosotros somos socialistas porque socialistas porque creemos que el cielo está en la tierra el cielo para ti para los de tus partidos y de la teoría de los juegos nadie pierde dice nadie pierde los que los que juegan no pierden pero yo que no juego pierdo y palmo y todos los que estamos aquí vamos a hablar un poco más de la oligarquía ¿por qué? porque a ver ¿por qué se hicieron en la transición que es el periodo histórico que nos domina? ¿por qué se hicieron la oligarquía? porque no podían hacerse dictadores porque yo entendí eso no te puede hacer oligarca si piensas igual que pensaba Franco y dice yo gané una guerra yo digo y hago levanto un estado de los militares pim pam pum tú que me has dicho te quito pero como no tienes fuerza para ser dictador resulta que eres un dictador tú eres decir un oligarca o sea qué vergüenza o sea lo peor de los oligarcas es que no llegan a ser dictadores qué desvergüenza cómo se pasean por ahí o sea yo quiero ser león pero me conformo con ser hiena bueno aquí aquí ahí dice una cosa que a mí me encanta porque un hombre es un hombre sin vamos Trejano sin te cuidarme no hace mucha apologética dice él dice saber la verdad no es poder coño claro que no pero si tú sabes la verdad la verdad te domina la verdad te posee tú no dispones de la verdad una persona que sabe la verdad cómo va a tener poder si estás posee es que tú no haces con la verdad lo que quieras es ella a la que te hace libre porque eres esclavo de ella o sea porque ya te dicen la verdad de lo que estás esto es tan evidente es tan evidente que Trevijano dice la verdad en política es la libertad política se enfrenta a la gente hay conflicto ¿cuál es el conflicto? el que está la yusina ahí con la de con la de Mad Madrid peleándose como si el conflicto estuviera ahí arriba pues eso es un teatro el verdadero conflicto el problema del conflicto es que el conflicto se crea aquí en el seno de la sociedad civil ¿cuál es el primer homicidio que se comete? según la biblia nuestra tradición cae en contra de él hay una novela muy famosa que todo el mundo conoce George Orwell que está el gran hermano está mal traducido Big Brother no es gran hermano es el hermano mayor el hermano que vence en la lucha fratricida ese es el que gana la libertad constituyente es una lucha fratricida para ver quién es el hermano mayor pero incruenta y yo pongo ¿a quién pongo? al presidencialismo al parlamentarismo a la monarquía a la república y luego ya viene la relación el conflicto entre padres e hijos entre por seguir una metáfora entre el representante de distrito que quiere ser presidente y el presidente que no quiere ser representante de distrito si lo puedo decir en dinosaurio el presidente es el tiranosero rey los representantes de distrito velociraptores y se están peleando pero el conflicto está en la sociedad civil ¿cómo va a haber un conflicto en el estado? si el estado surge porque había guerras de religión para evitar la guerra civil si el estado es vosotros podéis pelearos pero como se os vaya un poco la mano yo el estado es fosfatiro entero ahora mismo en la máquina estatal podría destruir Murcia en una hora en dos horas y de vosotros pelearos pero el que se vaya de madre se pelean en Totana Totana desaparece es que pueden hacerlo pero ¿cómo va a haber si el poder es uno? eso partidos estatales significa que cojo mi coche y digo para mí las ruedas para ti el chasis y para ti el motor pero ¿cuándo se ha visto que una máquina se reparte? es una cosa escandalosa partidos estatales es una cosa escandalosa es decir claro que lo que pasa que lo que se creó para solucionar el conflicto ahora nos aplasta nos come nos está nos está destruyendo nos llega un momento que cuesta mucho mantenerlo la tributación todas las cosas que hay mucho además crece toda la destrucción de la familia son más estructuras estatales para dar más servicios tú destroces la familia ¿y qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? dar servicios si son irresponsables hay quien dice que no es que sean malos es que son tontos y que están en un juego que ni siquiera se entera pero el problema es que esto es como una bomba es una bomba de neutrones estamos sentados y no sabemos lo que puede pasar porque en cualquier momento ya lo contaban en la república que parecía que estaban viendo la dictadura de Miguel Primo de Rivera feliz y contento y de la noche a la mañana pim pam pum y todo se puso que puede pasar más rápido de lo que parece esto esto es un castillo en el aire que se mantiene con palabras en el mismo momento que la gente no crea pues somos animales de creencia la mayoría de las personas hay una frase que me gusta mucho y dice saben que creen pero no creen o sea creen que saben pero no saben que creen en el fondo todo es una creencia y la libertad política colectiva es una creencia igual que se puede creer en otras cosas bueno ¿creeis algo? voy a poner el cuarto vídeo los pasajes históricos ¿por qué no se repite la historia? lea usted a Chateaubriand lea las memorias de ultratumba ¿qué dice? pues dice nada menos que las ideas es imposible que se repitan por eso está en contra de las restauraciones no me ha ido usted a mí a hablar que estoy en contra de toda restauración porque es una utopía es imposible restaurar el pasado no existe eso es mentira es una invención como noticia de los historiadores que como no saben interpretar el presente ven recuerdos pasajes parecidos aspectos de otra época ya anterior y le es comodísimo decía es una restauración de tal sistema del siglo XIX del XVIII falso esos historiadores no ven la novedad y no hay nada absolutamente nada que se pueda repetir en la historia es mentira lo cual no quiere decir que el estudio de la historia es fundamental pero no como se dice para no repetir errores del pasado eso son inevitables porque la historia no la escriben los ciudadanos la escriben los gobiernos los poderosos y eso repiten siempre los mismos errores porque proceden de la naturaleza humana no de la historia pues dice Chateaubriand que incluso suponiendo que una restauración del pasado fuera posible dice incluso eso sería ya distinto del pasado ¿por qué? dice porque se ha producido la restauración en un momento donde han cambiado las ideas las relaciones de poder serán las mismas las circunstancias serán igual o parecidas pero han cambiado las ideas ha cambiado la opinión eso es imposible por tanto que hoy se repita la dictadura de Franco es imposible que hoy se repita el caos de la república por eso se equivocan todos aquellos que creen que cuando nosotros pedimos la república se va a producir una restauración de la segunda esos son los ignorantes como los partidos comunistas y la llamada izquierda ignorante española que sí que no se han dado cuenta y quieren repetir el pasado la segunda república ese inmenso error lo quieren repetir porque no saben que han cambiado los tiempos y las ideas y una restauración de la segunda república hoy es literalmente imposible y por eso nosotros propusamos una tercera república que no tiene parecido a alguno con la segunda ni con la primera no se parece a la primera porque no es federal no se parece a la segunda porque no será parlamentaria será una república presidencialista con separación de poderes es decir una república constitucional por primera vez en Europa esto lo hemos puesto porque ya no hay republicanos en España que podamos porque nosotros los del MCRC los partidos de Trevijano no somos repúblicos en el sentido de repúblicos activos que queremos una república constitucional y yo me encuentro ahora que no es republicano Miguel Ayuso que es una personalidad en el mundo del pensamiento español es un carlista dice que solo hay monárquicos y demócratas o sea monárquicos partidarios de que todo se resuelva políticamente cualquier cosa que prime la política sobre todo que no sea la política lo que venga en auxilio del derecho cuando el derecho no funciona y luego demócratas que son los que quieren derechos bueno vamos a decir la verdad lo que quiere la gente no son derechos quieren privilegios el hombre quiere privilegios y eso no hay más que verlo por eso es muy importante el tema de la igualdad ante la ley pero es que no son no son tanto demócratas materialistas como buscan privilegios y eso se llaman demócratas encima entonces el cuando lo saco primero porque me toca las narices que cada vez que digo la república me sacan lo de la primera república y la segunda claro dice oye pero es que Fernando VII vendió España o no se sacrificó a Napoleón Bonaparte entonces ¿qué pasa? y esta instauración monárquica o la otra instauración monárquica de Alfonso XIII que sale corriendo por Cartagena y en un cipilla no eres el rey de España te quedas aquí y te sacrificas por tu patria porque ya has disfrutado de unos beneficios que yo no he disfrutado ¿cómo sales corriendo? y a lo mejor Juan Carlos y Felipe VI han vendido la patria si no a Napoleón a un Napoleón más sofisticado pero ¿qué pasa con la república? ¿cuál es la historia ¿cuál es la historia de la monarquía de la monarquía en España? hombre yo no sé no yo el derecho porque la gente puede resolver las cosas con el derecho y la política por si se va por si se va de madre además antes he dicho lo del hombre histórico porque parece como si ahora no fuéramos históricos pero es que igual que ser político hay una posibilidad de ser histórico también es que el europeo ha sido histórico porque ha sido artista en el renacimiento ha sido inventor en el XVIII revolucionario en el XIX y ahora y ahora el hombre el hombre el homo festivus el hombre de la fiesta el pari es las personas viven para la pari todo es tú cuando estás trabajando te pones serio pero no porque estás ganando dinero sino porque estás tributando y ya después después de trabajar ya todo es fiesta todo es risa eso Isabel Díaz Ayuso que es la fichaje estrella del PP de iba a decir de los Boston Celtics del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso que es que la apoya un partido boxeo particularista nacionalista y que el día que ganó dice felicidades a el mundo entero mi alegría para todos esa señora que estaban ahí los que estaban abajo gritaban libertad libertad esos creen que la libertad la libertad es irse de fiesta la libertad es la resaca la libertad es cuando te levantas el día después de la resaca y dices madre mía cómo le dije esto a este madre mía cómo me fui con esa madre mía el coche que lo rompí eso es la libertad y si es colectiva no ya solo tu juicio de conciencia sino que hay personas que te van a exigir responsabilidades porque el presupuesto de la libertad es la responsabilidad no quiere responsabilidad no quiere libertad esta es la libertad no se ríe la gente no ríe cuando dice libre no es una cosa seria no tiene por qué no tiene por qué estar amargado pero tampoco tiene por qué por qué ser feliz que el presupuesto de la libertad es la responsabilidad lo dice un pensador algo español que se llama Álvaro Dos esto es importante Juan Jacobo Rousseau le dice a los polacos creo que en la introducción en la constitución le dice a los polacos libertad vosotros no sabéis qué es esa señora no la conocéis si la conociéreis la odiarías peor que a la mayor de la servidumbre pero responder de tus actos ser recto conforme está eso esa cuestión esa cuestión tiene pero mucha tela y entonces claro la libertad para Isabel Díaz Ayuso es que tiene un novio y un marido y está en Madrid y déjate verlo pues eso no es libertad si alguien cree que la libertad es la irresponsabilidad va muy mal muy mal y bueno y entonces el homo festivus hoy como el hombre es un animal histórico y la historia es una posibilidad del hombre entonces ¿qué me vais a decir? que aquí se puede plantear hoy una guerra civil vamos a ver como en la primera república que fue el cantón de Cartagena con la armada con Antonete Galvez Arce se va a Almería y me dice o me dais un millón de euros o bombardeo y todos los de Almería no, no te damos un millón de euros porque Sánchez solo nos deja pagarte de mil en mil en efectivo no, no eso que y si te vas al ejército vamos a dar un golpe de estado contra estos rojos vamos a acabar con ellos y dice ha hecho un militar con ganas de guerra aquí tenemos llama a la psicóloga llama a la psicóloga y dice oye vamos a darle un tratamiento o querer anexionarte España a la unión de república socialista soviética o sea Putin diría Putin no hombre no a mí me está costando tener un que hacer los rusas si os meto a vosotros los españoles los anexionamos se pierde la cabeza nosotros ya bastante bastante me cuesta entonces todo eso lo he dicho porque hay personas que hablan como si la historia no pasara como si el hombre no fuera un animal histórico y empiezan a gustarle mucho a los chinos que los chinos no son pueblos históricos le gusta mucho la gente habla y digo los chinos son siempre chinos no 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 quien ha descubierto el otro mundo si descubrieron la pólvora si unas cosas particulares pero no son históricos como nosotros de hecho el hecho de que los españoles seamos históricos nos da posibilidad de coger y aunque estemos sometidos al estado de partido volver a resultar volver a resultar si no eres histórico ya te quedas aquí como en el como en el desportismo oriental como en el mandarinato bueno esto quería decirlo porque porque no se ve republicano no se puede republicanismo se ve monárquico y demócrata que no y nada pues voy a vamos a poner ya el penúltimo vídeo que la degeneración de la tiranía o de la dictadura engendra la oligarquía en este caso la oligarquía de partidos que ha la degeneración de la dictadura franquista ha originado la oligarquía de partidos y la degeneración de la partidos de la oligarquía de partidos que es lo que hay hoy esa degeneración produce la democracia el gobierno de uno se degenera produce el gobierno de varios se degenera produce el gobierno de muchos y la degeneración de muchos volvería el ciclo a la dictadura pero hay una diferencia que esto era valio cuando no había estado a eso voy a la pregunta que me has hecho estos razonamientos filosóficos de los grandes pensadores eran válidos cuando no existían partidos estatales oligarquías estatales pero hoy no a la muerte a la muerte de un dictador como franco como hoy había no había no se había basado en el nacionalismo en sus discursos quizás pero ni musulín ni hitler pero si ellos son ahora en el estado no la nación si no has visto los catalanes ¿qué es lo que piden los catalanes? ¿nación? no piden estado embajada fisco todos atributos estatales es lo que piden el separatismo por eso considero que la nación no es peligrosa el amor a la nación es peligroso cuando se expresa fuera de contexto fuera de tiempo si la nación no está en peligro pues no hay que ser nacionalista el patriotismo se debe tener ante la nación no el estado el estado es una máquina es como ser patriota hoy ¿de quién? del Madrid del Barcelona lleno de jugadores que no es ni uno español o uno eso no es todo ser pues el estado es parecido el estado es una máquina una burocracia el patriotismo lo despierte el amor a la nación respeto muchísimo el amor a la nación separada del estado porque la nación separada del estado esa nación es la que engendra el poder legislativo mediante la libertad colectiva de la nación salen los diputados que van a permanecer en el seno de la nación y el legislativo es una fuerza nacional no estatal pero la sociedad política para que no se corrompa necesita que además de ese legislativo nacional el pueblo también elija surja de la sociedad civil de la nación surja otro poder distinto que va a dirigir el estado el ejecutivo el gobierno y ese poder ya es un poder estatal y como es muy peligroso por eso tiene que cada 4, 5, 6 años volver a la sociedad porque es peligrosísimo el poder estatal muy difícil de controlar porque justamente es el poder esa es la razón que hay que distinguir entre nación y estado para ser nacional sin peligro ninguno y en cambio ser receloso del estado y ponerle al ejecutivo al presidente del gobierno al presidente de la nación al presidente del estado hay que ponerle unas riendas para que no se desboque y esa rienda solo se las puede poner el legislativo pero para que pueda gobernar no se puede dejar solo a los dos uno gobernando y el otro poniéndole rienda diciéndole lo que no hay que hacer o dictando las únicas leyes que puede hacer no el poder ejecutivo tiene que tener libertad también para tener iniciativa legislativa porque sabe por la acción que es lo que necesita la nación pero yo he ideado un mecanismo para que no sea peligroso el poder del estado ese mecanismo es el siguiente sencillísimo si la separación de poder entre poder ejecutivo del estado y poder legislativo de la nación no se entienden y uno pretende avasallar al otro o dominarlo en peligro de la libertad que consiste en esa separación en ese caso ideado un procedimiento que entonces no se le ocurrió a los estados unidos pero que hoy estarían encantados si pudieran hacerlo y es que el presidente del estado el presidente de alguna república tiene el poder sin dar explicaciones a nadie ni sin motivo de destituir de disolver el parlamento todo el parlamento lo puede disolver de un plumazo a condición de que él dimita en el acto para que el pueblo tenga que elegir nuevo titular del poder ejecutivo y nuevos diputados del legislativo los dos para que el pueblo deriva la falta de entendimiento de esos dos y a la inversa si es el presidente el que cometa abusos y el legislativo quiere despedirlo cesarlo echarlo es libre de hacerlo pero sin dar explicaciones lo echa inmediatamente fuera o destituye con la condición de que el propio asamblea el propio parlamento se disuelva en el mismo decreto echa expulsa al poder ejecutivo y el mismo se disuelve para que otra vez el pueblo elija a los dos poderes separadamente y en periodos de tiempo distinto no al mismo día bien ese es el mecanismo bien creo que lo que he defendido es la necesidad biológica de defender la nación y la necesidad artificial pero lógica e indefectible de defendernos ante el poder del estado controlándolo muy bien el poder del estado tiene que estar separado del poder de la nación y esa es la diferencia entre el legislativo en la nación y el ejecutivo en el estado fijaros que es un pensador histórico porque ha empezado hablando pues de lo que pensaban platón aristóteles y cerón lo que se llama la naciclosis es decir puede decir que todo lo que sale del vientre de una mujer muere un católico diría que hay dos que no pero bueno todo lo que sale todo lo que nace crece se reproduce al final muere y eso ha cambiado es un pensador histórico porque refleja recoge la aparición del estado es decir que es correcto los pensamientos de aristóteles en su momento pero ahora no valen porque hay el estado ¿qué es el estado? pues una herramienta al servicio del príncipe nuevo renacentista una herramienta de poder para ganar la guerra y luego de herramienta con la que ganaba la guerra los monarcas que no eran ya príncipes de ciudades pequeñas de señorías dice oye y si de esa herramienta hacemos un aparato de poder y entonces más grande y entonces sale la monarquía absoluta y entonces tan grande y ya dice herramienta aparatos vamos a hacerlo una máquina impersonal que funcione solo entonces es un pensador histórico porque hay muchas personas que ya piensan como un logo universal como si hubiera todo fuera geométrico y la geometría que vale en Grecia vale la media y vale ahora pues no no vale empieza hablando de la ley de la ciclosis que esto es muy sencillo primero hay un dictador que una persona firme de mando en plaza un viril ¡pam! digo y hago cuando se muere el dictador las relaciones de poder quieren mantenerle a los que están y se crea la oligarquía ellos mismos la crean y se reparten las perrigas del rey del dictador entre varios y luego todavía como no aguantan surge la demagogia que es que es repartir más porque ya no llega para para los oligarcas entonces ya empiezan a pelearse entre ellos con una metáfora animal un león una hiena y unos chacales sin embargo algo ha pasado muere la dictadura Franco viene una oligarquía de partido ¿por qué no por qué no vienen los demagogos? porque aparece porque está el Estado y esto yo a mí me gusta mucho lo del pensamiento sobre el Estado es una cosa de las que más me divierten pero el que mejor lo ha dicho es él no sé si el pensamiento es suyo pero se lo voy a decir una vez dice ¿cuándo aparece el Estado? ¿cuando lo producido es superior a lo necesitado? ¿cuando lo producido es superior a lo necesitado? cuando hay Estado ¿qué significa eso? ¿que porque estas oligarquías se mantienen estables tanto tiempo y pueden más? ¿por qué está en lo producido? que le dan de comer a sus manadas tienen para comer no aparecen los chacales porque no tienen pelea si no empezarían a pelearse entre ellos y se chacalizarían bajarían para pelearse por menos por un trozo más pequeño o ya no por carne sino por hueso y esto es una cosa fundamental la que dice él hay un Estado entonces por eso se mantienen no sé hasta cuándo porque claro sin un poder sin control ellos mismos no saben cuál es su límite y en cualquier momento se pueden estrellar luego hay un punto que dice una cosa que es fundamental y dice el nacionalismo eso es estatismo la modernidad empieza cuando Maquiavelo dice que el poder busca el poder y la religión busca el bien y que todo eso de que tú estás haciendo esto por el bien del alma por convertir yo mira esto lo he masacrado porque quería convertirlo al catolicismo eso es un cuento el poder busca el poder y la religión busca el bien y eso es blanquearse vulcro y que pasa con el nacionalismo pues que pasa ahora mismo igual existen nacionalistas no vamos a negar la parte espiritual no solo desván vive el hombre pero el poder político los partidos Esquerra Republicana PDK son partidos estatistas y el nacionalismo es su justificación para decir que hacen el bien y lo único que quieren es su interés personal privado y particular y lo dice pues no lo dice pero si lo hemos visto todos ¿tú qué quieres? ¿defender la muñeira? no yo quiero poner consulados de Barcelona o consulados de Galicia en todas partes porque así coloco más de los míos es un cuento chino el espíritu se utiliza aquí Trevijano dice que la corrupción explica mejor lo que pasa que la ideología y todos estos que van contra la ideología que hay ideología en la sociedad pero van a cazar gamusinos van a romper hechizos aquí el problema es decir que estos son unas mafias sindicadas y que lo que quieren es estos perros y que todo lo que los rodea esos son hay que decirlo son sepulcros blanqueados que están aquí disimulando y esto es esto es un tema es un tema que está evidente que es que no admite más discusión pero que ya hablan de nacionalismo y es estatismo y luego el final el final es que él habla de la cláusula que él llama armagedón me gustaría que le llamara apocalipsis pero realmente armagedón está bastante chula porque hemos hablado al principio hemos dicho que la soberanía la soberanía no es espera la soberanía no el soberano no es el que puede sino el que limita al que puede si el soberano no son los puños de Mazinger Z sino el que le da el botón para que sacan el que le da no le da los botones del puño de Mazinger Z por hacer una cosa de esas infantiles en una república constitucional se eligen en elecciones separadas al presidente del gobierno el presidente es el mandamás y se elige a un representante de distrito en los distritos de España que ese es un mandado entonces si el mandado no cumple con el mandamiento lo echamos se articula un procedimiento eso ahora no interesa y le sucede el segundo eso es soberanía controlar el poder legislativo a tu representante de distrito y dices oye suerte tienes que no lo hagamos como antes en la edad media que cuando ibas hablas con el señor y luego no me dabas te cogíamos y te tirábamos al río que realmente es una cosa para valorar cuando tú vas a una persona que va en el mandato en nombre del pueblo y te traicionas pero qué pasa con el mandamás que es el presidente le ha elegido todos los españoles ¿quién le pone a ese? Trevijano dice que eso esa persona a los cuatro años tú no puedes permitir que el país el mundo o el periódico o cualquier grupo de presión pueda destituirlo pueda hacer una presión social si ha elegido democráticamente la mayoría ¿quién lo puede destituir? el parlamento de distrito donde están todos los todos los representantes pero qué ocurre porque es la cláusula del mangedón ¿por qué? porque dice si tú destituyes al presidente como parlamento consejo del jefe del parlamento no entran más tú te destituyes todo el parlamento y hacemos unas nuevas elecciones no dices que está haciéndolo mal no dices que Donald Trump está haciéndolo mal por ejemplo pues destituye a Donald Trump y tú destituís todo y entonces que se vea y si Donald Trump dice esto no me dejan hacer nada me están bloqueando se destituyen se destituye él mismo y destituye a ellos fijaros una realidad práctica si seguís un poco Venezuela sabéis que Maduro tenía un parlamento que estaba que era contrario a él y entonces el parlamento ¿qué hizo? elegió un presidente Juan Guaidó ¿y qué hizo Maduro? eligió convocó en elecciones y convocó un parlamento y entonces resulta que hay bueno ya no sé cómo estarán pero un presidente con un parlamento y un parlamento con un presidente esto es así real métele la en ese mundo no vamos a meter esta cláusula al majedón pero métele la cláusula esta y dice oye no dices que Maduro está haciendo y deshaciendo lo echa y convoca elecciones separadas a presentantes y representantes del distrito esto es esto es pensar es un pensador político tribijano porque esto ya no es cuando dice yo defiendo artificialmente es decir ya no estamos hablando de lo natural porque estamos hablando de cómo combatir un poder como el del estado un poder que puedes hacer amigos en todas las partes del mundo y puedes ya de hacerlo entonces esto es esto es una cláusula esto es pensamiento político tiene mucho más porque aquí hemos venido a hablar de libertad política a poner unas cuestiones ya hemos dejado el último vídeo que poco voy a decir para el final porque es más bonito porque para llegar al concepto de derecho individual ha hecho falta a la humanidad muchos miles y miles y miles de años la verdad requiere tener una certeza y una certeza absoluta y decir que el individuo es el sujeto y único fundamento de la libertad eso no es eso no da certeza es que un individuo puede tener libertad en medio de un régimen político dictatorial tiránico oligárquico no el individuo eso es una quimera es un sueño ese individuo aunque tenga las libertades económicas si tiene dinero y la libertad de padecer hambre y sufrimiento y mala salud si no lo tiene esa libertad no es el fundamento ni de su persona ni de mucho menos de la política porque no es libertad esa es libertad para el que tiene el poder de tenerla y esa es la libertad de mercado esa es la que defienden todos los liberales del mundo y se han quedado en el siglo XIX y es una maravilla porque sin partir de ella nunca hubieran llegado al concepto nuevo de la libertad que es la libertad colectiva y la libertad colectiva es esa la que se puede definir diciendo nadie es libre sin la libertad de todos los demás venga a ver qué liberal del siglo XIX o del siglo XX es capaz de afirmar eso nadie una vez que ha llegado al descubrimiento de lo que es la libertad política colectiva está superada esa distinción entre libertad antiguo y de los modernos de libertad de o libertad para porque ahí hay una confusión permanente entre libertad y facultad cuando se dice soy libre de o libre para son facultades o bien consecuencias individuales o personales de la existencia de una libertad política colectiva que crea fundamenta esas libertades o derechos personales pero son facultades el concepto de la libertad es mucho más profundo que la facultad o la capacidad de un individuo para obrar o para hacer o para pensar lo que pone de verdad de pie a las libertades individuales es el nuevo concepto de libertad política colectiva porque la libertad colectiva es anterior el fundamento el garante de las libertades individuales de los derechos todo lo que no proceda de la libertad política colectiva es un derecho otorgado una carta en una carta otorgada desde arriba a abajo las libertades individuales es un reconocimiento que hace el poder lo que ya está encima del derecho es el poder en cambio en la libertad colectiva no una constitución que proceda de la libertad política colectiva esa es el único fundamento real y la garantía real de todas las libertades individuales es decir de todos los derechos individuales ahí sí ahí hay un orden quien garantice y crea da la garantía de las libertades individuales de las libertades individuales es la libertad colectiva y en ese caso ya las libertades individuales no son la consecuencia o facultades de un derecho subjetivo sino la inversa es la libertad colectiva la que garantiza las libertades individuales que con su práctica se transforman en derechos que ya no es el Estado ya no es un poder el que va concediendo poco a poco derechos individuales no 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 ahí es que todo tipo de derechos reunión expresión sindicación partidos todos 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 solamente son verdaderamente derechos protectores de las libertades individuales si proceden del reconocimiento de ellos y garantizados por la libertad política constitutiva que es la única fuente legítima de una constitución bueno pues este era el final claro si hemos empezado que mi libertad empieza donde empieza la tuya mi libertad para decir todo buenos días a todos y todos empieza con tu libertad para decir buenos días a todos y a todas lógicamente si tú no te dejan decir buenos días a todos y a todas o a mí entonces no hay libertad porque tu libertad no puede empezar por eso la libertad política colectiva que más o menos lo hemos hablado pero que se sigue hablando es la garantía de las libertades individuales es el fundamento el fundamento pero como lo explica también y Trevijano cuando explica las cosas bien luego dice pues si yo lo he explicado bien ¿para qué lo vas a explicar tú otra vez? pues aquí lo dejamos y aquí lo hemos terminado para allá de que se quiera seguir hablando haciendo preguntas aplausos